Comienza el día Pasó la noche Yo estoy tan solo Otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Yo he sido yo ¿Quién sufre por ella? Yo he sido yo Pero a quien ama ella No soy yo Busco sus caricias Sus besos de placer ¿Cuántos más recuerdos? Más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Por ella sino yo ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? He sido yo ¿Quién sufre por ella? Sí, no yo Pero a quien ama ella No soy yo